Aumento de ocupación en las unidades de cuidados intensivos tiene en alerta a las autoridades de salud de la región. Anuncian nuevos ensayos con dos vacunas en la capital del Valle para enfrentar los efectos del coronavirus. La indisciplina social continúa sin pausa en la región. Anoche fue cerrada una discoteca en el norte de la ciudad que reunía a más de 300 jóvenes sin ninguna protección. A un angustioso llamado del sector médico de la ciudad para evitar colapso del sistema de salud del departamento ante avance del COVID. Y en deporte, los azucareros reinician sus entrenamientos para afrontar la liga y la Copa Suramericana. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.